Watch out people Watch out Watch out people Estamos en el hombre simulator Watch out people Estamos en fortalezas 2 Watch out people Yoshi saluda Watch out people Hasta el final eh No puede ser Pero Dislike porque What Dislike porque What Toma Que cojones No He fallado la bala No Difical Que te sigas Joder De verdad Creo que voy a hacer yo Toma Toma Sin Ji No Ni Toma La Guadumps ¿Qué pasa? ¿Pero qué cojón? La verdad es que no quería decirlo Pero creo que un poco estúpidos Sí que sois Un poco estúpidos Sí que sois Un poco estúpidos Sí que sois En el momento que ustedes estén Campeando y localicen a sus objetivos Lo que deben hacer es seguir campeando Si ven que se mueven demasiado Pueden intentar frenar su movimiento Volviendo a campear Pero si ven que la cosa va jodida Intenten Jugar limpio A ver que la cosa no sale bien Tenemos que ir por acá A buscar a los rusos ¡Atención! ¡Tenemos una ya! La puntería anda como la mierda Tiro en la cabeza Somos muy buenos, vamos a cambiar el arma Cogemos la escopeta, la pistola, mierda, el cuchillo Matamos a este, matamos a este Cae abajo como un gilipollas Me caigo yo por el gilipollas RC RC XT Y en este momento ¡Se encuentra! A uno No lo ve Lo sigue Lo sigue por todos los caminos Le da Cuchillazo, se muere Trincado, hay uno abajo Y no muere Lo intenta disparar No hay munición Le mata con el arma Sigue Sí, cambia Se está disparando a uno Se dispara a cambiar Se dispara a cambiar No lo ve No lo ve Lo mata Lo ha fusilado ¡Hostia! Nooo Nooo Yossi, saluda Tengo galletas a beber Watch out Watch out, people Son galletas, tío Galletas fritas ¡Mía! Una ghost What the fuck Ha pasado el asesino What? Una ghost What the fuck What the fuck Me encanta verte duchar Toma 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 Omar What the fuck reef I see What the fuck Spear He is Watch out people Estamos en GTA online Ah ya lo han matado ¿Què? Me cago en 10 No Me cago en 10 Pero que cojones me estas contando Me cago Gilipollas No, 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 no Me voy Me voy, lo siento, es que... Me va de camino, ¿sabes? ¡Optoooo! ¡Se va para lado! ¡Vámonos! ¡Arme, tío! ¡Pato vivo! ¡Me ha chocado! ¡He quedado segundo, tío! ¡Me juro que es! Ha sido una chorra, pero joder, chaval. ¡Watch out, people! ¡Muy normal todo! ¡No lo mal todo! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja! Tranquilo, tranquilo. ¡No! Tranquilo. ¡No! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa de esto, tío? ¡Me cago! ¡Dios, ya no se ve seguro, tío! ¡Soy gilipollas, eh! Vale, este es otro don't move. Hoy estoy que no quiero moverme y por eso cojo un don't move. ¡Timmy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Timmy! ¿Sabe qué es lo que es tranquilidad? ¡Eh! ¡Pero! ¡Mira la cabeza, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡La cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero! ¡What! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pocho! ¡Pipoleo! ¿Por qué no subes vlogs, señor The Gameplay 2000? Vas a mi canal y dices... The Gameplays... 2000. Entonces... What the fuck? O la palabra de tu puta va a... La cuestión... ¿Por qué te llamas The Gameplay 2000? Me llamo The Gameplay 2000 porque subo vlogs. ¿Por qué es tan difícil YouTube? Es una pregunta gilipollas. Hay millones y millones de canales que son gameplays. Miles y miles de canales que son vlogs. Pero si estás aquí y tienes esto y te gusta esto es... ¡La voy a fin! ¿Y qué pasa chavales? Aquí me está Santi Diablo. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este vídeo os voy a traer un glitch de GTA Online. De algo bastante complicado que me habéis preguntado. ¿Cómo abrir puertas? ¡Empezamos la partida! ¡Atención! ¡Me cago en la puta y fallo la mala tío! ¡Me cago en! Black Ops 2. Y recordad... Like y favoritos. Y por eso a todos aquí GullerX comentando... Chicos, chicas, chavas y los chavos. ¿Qué pasa amigos? Estamos en Minecraft. Cinco meses después. Advertencia. Esto es una parodia y no intento ofender a nadie. Simplemente es para hacer reír. Y si no te gusta... Tócate los cojones cabrón. ¿Quién me ha matado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y lo retrasado y tal. ¡Qué hambre! ¡Oh, papito! Le falta a ver si es el pinto fuerte. Es el típico tipo que... El papá quería una niña. La mamá quería un varón. Entonces, complace a los dos, ¿sabes? ¿Qué haces? ¡Para! ¡Jajajaja! 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 ¡Me cago! ¡Jajajaja! ¡Esto es tonto, tío! ¡Pero es que es tonto! ¡Jajajaja! Vale, ya lo he matado, ya lo he matado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo ha matado? ¿Lo has usado un explosivo? ¡Jajajaja! El problema es que yo tengo el paracaídas. ¡Y tú no! ¡Jajajaja! 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 A veces les das, ¿eh? Preguntas tontas, pero vamos. Es que el título le viene clavado. Preguntas tontas. Necesita ser anal. ¿Qué tiene que ver analista con anal? ¿Un más allá? ¿Hay un menos acá? Sí. En el más allá hay internet de 100 megas. Y en el más acá no hay un internet de 100 megas. ¡Me cago en todo! ¡Me la meto! No, 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 no me sigas. ¡Ock! 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 ¡Fan de LA Tem! ¡Fan de es encontrar, pero en Alemania! Un saludo para los niggas, que ya saben quiénes son los niggas. ¡No, no, no! A ver, voy a salirse del juego, ¿eh? ¡Loooo! ¡Puta música, tío! No, en serio, la voy a quitar la música, tío. Adiós. ¡Ven, Kika, aquí! ¡Ven, Kika, aquí! ¿Por dónde, tío? ¡Ya me he perdido! ¡Detrás tuya, joder! ¡Detrás tuya! ¡Jajaja! ¡No! ¡Ven, Kika, aquí! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡He escapado! ¡¿Qué coño?! ¡Jajaja! ¡El bug de la historia, tronco! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡¿Qué coño, tío?! ¡Jajaja! 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 No!,不족 pero, no es mase Pero, que susto, si no ha pasao nada ¡Hostia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Noooo! ¡Que lo tengo al lado! Bueno, este tipo no... ¿Qué mierda es eso? Es un muñon Y bien se nos acaba el camino, allá hay otra, pero tenemos que entrar... Por allá Ya está, este lugar está limpio Está limpio, ¿sabes? Pues yo lo veo más sucio que otra cosa, ¿eh? Me dicen Dova King, he nacido con un dung Me tienen miedo porque soy el hijo de un dragón Hijo de padre británico y madre nativa Dices que amo la naturaleza viva Se han dedicado a mi familia, ¿de qué andar? Desde que no conozco la libertad La gente venga que era... Me ha puesto la boca este tío Me ha puesto la boca este tío ¿Pero quién lo ha puesto? No... No, pero al tío se ha troleado, ¿eh? ¿Vale? Y dale dislike y desu... Si le doy aquí, ¿qué pasa? La madre que los parió a todos... El culón... De... Mierda A tomar por culo, ya Ostia ¿Para qué vais a Badoo? Para... ¿Para qué vais a Badoo? ¿Para qué vais a Whatsapp? Mierdas... Facebook... No, no, no... Aquí Cleverbot os da todo Face A ver qué Face me inventa aquí, chaval Pues Sock Vale Isla Ok... Ahora voy a cargar... Adiós Me ha mentido... Me ha mentido... Me ha mentido... Mira, tiene una relación... Me ha mentido... Me ha mentido... Me cago en Dios... ¿Qué dices? Puto robot de mierda tío... Me ha mentido... Toma... Toma... ¡Oh! 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 ¡Fusil! ¡Fusil! ¡Jajajaja! Lo ha matado... ¡Eeeeh! ¡Fusil! WTF Me dio arriba tío... ¡Mira! ¡Mira! Toma... Toma Hawk Toma Hawk ¡Escopeta! ¡Calla! Ostia weón... He abierto la puerta... ¡Calla! ¡Ojo de mierda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uff! Estoy aquí en duelo con todos viviendo tío... ¡Oh! ¡Oma! ¡Qué salto de mierda! ¡Oh! ¡Oma! ¡No me trolea nadie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡No! ¡Oma! ¡Ostras! Watch out people... Estamos en GTA Online... ¿Y qué pasa chavales? Aquí me está Santi Diablo... Bienvenidos a mi canal... Y bienvenidos a un nuevo vídeo... Y en este vídeo... Os voy a traer... Un glitch... De GTA... Online... De algo... Bastante complicado... Que me habéis preguntado... ¿Cómo abrir puertas? Y... Lo primero que tenéis que hacer... Es ir con vuestro personaje... Apoyar sobre la puerta... Y como estáis viendo... Pues podréis abrir la puerta... Y que es bastante complicado... Así que nada... Espero que os haya gustado el vídeo... Like favoritos... Y nos vamos a ver en la próxima... ¡Vamos! Hemos de alguna manera... dispues...